Empiece un acto para apoyar un candidato para unas elecciones a las 12 de la noche ya, casi 9 de abril, no creo que haya un sitio donde haya 100.000, 200.000, 300.000 personas esperando para decirle a Chávez, Chávez no te vamos a fallar el 14 de abril. No creo que haya un sitio, un lugar en el mundo que esto suceda, y a esto lo llaman dictadura. Aquí nos dicen que tenemos una dictadura, y hay una campaña mundial donde dicen que el domingo va a haber fraude, cuando tenemos el sistema electoral más transparente y perfecto del mundo, del mundo. Dicho por mucha gente, en primer lugar, el expresidente Jimmy Carter, que dijo, después de haber conocido 98 países, creo que el sistema electoral de Venezuela es el más perfecto que hay en el mundo, en todo el planeta tierra. Con su fe en la patria. Todo esto es gracias a quién. Toda esta democracia verdadera es gracias a quién. Toda esta libertad de expresión es gracias a quién. Gracias a Chávez. Gracias a la Constitución. Cuando el potrillo estaba cantando. Qué bello. Concila. Aquí está su padre. Un aplauso a su padre. Lo va llevando a seguir. Lo va llevando a seguir. Lo va llamando. Cuando dicen que aquí hay una dictadura, ofenden a un pueblo como este, que es un pueblo que hay que reconocer, que es uno de los pueblos más cultos, educados y con más valores democráticos de este planeta. Yo dudo que haya un país del mundo donde haya más libertad y democracia que en nuestro país. Lo dudo. Verdaderamente lo dudo. De esa hermana. Abran los ojos los que no lo han abierto. No estoy diciendo que se despierten. Estoy diciendo solo que abran los ojos. Cantaban. Un grupo de ellos. Yo no creo que fue a toda la manifestación. Estoy seguro que no. Porque los venezolanos no somos así. No estoy seguro que hay más gente que, bueno, tiene ideas diferentes. Hay gente que le gusta el capitalismo. Hay gente que le gusta el imperialismo. Hay gente que se cree burgués a pesar de que están llenos de deuda. Deben hasta la forma de caminar y se creen que son de la chica. Hay gente que es así. No me está volviendo. Como la canción práctica de la violencia. ¿Cómo es que dice plástico? Se me olvidó. Su ancha del nombre es 3, no por el tercer párrafo de la canción. Era una pareja plástica que era un poder. Ella pensando dinero y ella con la moda para ir aparentando lo que no son. Viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su niño de 15 años no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener un estatus social de boda y cóctel. Ahí está la canción de Rubén Blalde que cantábamos cuando teníamos 14, 16, 18 años. Hay la lengua. La lengua de Willy Colón que vamos a cantar la lengua mañana. No será nuestra venganza de amor. Que Puerto Rico deje de ser Colombia gringa y sea por la canción. Lo veremos. Lo veremos. Cuando nos pasara la cámara aquí en Closot, cerquita. Aquí nadie tiene sueño. Ni consenso. Ni flojera. Ni desánimo. Mi voto es paz maduro. Chávez lo juro. Mi voto es paz maduro. Chávez lo juro. Mi voto es paz maduro. No es ningún acto. ¡Paprichos! 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 Quien se deprime y empieza a elevar. ¿Para por qué? No es que yo. ¿Por qué si yo soy mejor? ¿Por qué si yo no puedo quedar. Me voy acá. Familia. a pasar siempre diciembre, y bueno, uno terminaba rematando siempre allá en el Paseo Colón, que era de las cosas más divertidas que hubo por aquí en la noche, porque en el día íbamos siempre a Playa Colorado, Arapito, Vallecito, y a veces hasta Machismo, un poquito más allá. Así que, este saneamiento lo hemos aprobado, y lo va a hacer PDVSA junto a la Gobernación. Igualmente, aquí hay un proyecto, que ya está listo el diseño completo, la ubicación, creo, y los recursos. Yo quiero que el histórico no lo explique. ¡El Hospital Materno Infantil del Tigre! ¡Adelante, Nicolás! Bueno, fíjate, nosotros estamos empeñados, Nicolás, en los objetivos de la patria, reducir la mortalidad infantil y materna. Y el Tigre tiene toda una población en el sur que es demasiado importante. Y no tenemos maternidad en el sur con la población que tenemos. Allí se empezó hace mucho tiempo, quedaron las bases, nosotros hicimos el estudio y le presentamos a la ministra para que lo presentara. El próximo jueves es la Revolución de Caracas, el cierre de campaña. ¡Dani Mariano! Están los invitados todos y todas que quieran ir. ¡Vayan comprando su pasaje para que vayan! ¡Vayan! Los invitamos a que vayan el jueves. ¡Vayan! ¡Dos de la tarde! ¡Ellos ayer! ¡Se movilizaron! ¡Los respetamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Democracia! Yo lo dije en Maturín y en Margarita. ¡Ellos tenemos las pruebas! Es más, voy a anunciar. Diosdado se fue. Tenemos una reunión ahora con Diosdado. Porque salimos de aquí a una reunión ahorita. Sí, hay que trabajar. ¡Area! 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 ¡ o mañana, no sé, el martes 9 de abril va a sacar las pruebas que tenemos de cómo ellos se están preparando en las tinieblas, en la oscuridad para desconocer los resultados. Nosotros le decimos, bueno, ya los derrotamos en el golpe del 2002 los derrotamos en el saboteo petrolero, los derrotamos en la guarimba si nos buscan por las malas, los vamos a derrotar otra vez con la constitución, con la ley, en paz. Pero, sin caprichito, él ganó la gobernación por tres punticos dos puntos y pico, casi tres, y salió elías a reconocer ahí mismo. Yo mañana voy a firmar un documento del Consejo Nacional Electoral donde me comprometo a reconocer los resultados. Hoy martes voy a firmar, me comprometo a reconocer lo que el pueblo decida si ustedes quieren que el burgués sea presidente y menos la voluntad del fútbol. Ya quedan ustedes. Vamos a ver si ellos firman, yo creo que no van a firmar. Gracias. Y no la voluntad del pueblo. Nadie. No importa el apellido que tenga, no me importa el apellido. ¡Paz! ¡Queremos paz! ¡Orden! ¡Respeto a la democracia! Porque fíjense este pueblo, 1 de la mañana del 9 de abril ¡Hoy, 9 de abril!